Hoy les puedo decir que Veracruz tiene una policía a la altura de sus necesidades. Una policía confiable. Una policía preparada. Una policía que se coordina de manera vinculante, estrecha, y que trabaja hombro a hombro con la policía federal y principalmente con las Fuerzas Armadas de la República, Ejército y Marino.